Hace tiempo yo sabía Desde que te fuiste un día Que al final tú volverías A buscar refugio en mí Y ahora que todo ha pasado Que el tiempo te ha serenado Que mi herida se ha curado Hoy vuelvo a creer en ti Pero dime mientras tanto ¿Quién me va a curar el llanto? Tantos duelos y quebrantos Que pasé solo y sin ti Malo, malo, malo Lo que es bueno, bueno, bueno No sabía lo que hacía de verdad Malo, malo, malo Lo que es bueno, bueno, bueno Tantos duelos y quebrantos y quebrantos y quebrantos Por eso voy Hoy, sin rencor y olvidar Tranquila estoy Y hoy vuelvo a vivir y amar Hace tiempo yo sabía Hace tiempo yo sabía Tantos duelos y quebrantos y quebrantos No sabía lo que grantos